El mexicano Diego Lainez, mediocampista de Real Betis, se siente muy contento por debutar en el fútbol europeo y por la victoria de su equipo ante Girona en la fecha 20 de la Liga. En declaraciones a su club, Lainez, reconoció que se sintió bien en su primer juego, aunque el fútbol español es diferente. Lainez desata la locura en el aeropuerto antes de partir a España, pero cada vez me voy acoplando de mejor forma. Hoy me sentí muy bien, y procuro seguir por el buen camino del equipo y continuar así, subrayó, agradeció las muestras de cariño de la afición. Y afirmó estar feliz de militar en Betis, el ambiente es hermoso, me gusta mucho que la gente aliente, eso. Habla muy bien de la afición, Diego Lainez y Betis prepararán el duelo de ida de cuartos de final de la Copa del Rey ante Español, para posteriormente visitar a Athletic de Bilbao en la jornada 21 de la Liga de España. Fútbol América confirma transferencia de Lainez al Betis Fútbol. Estos son los fichajes mexicanos más caros en Europa Fútbol. La jugada maestra del Betis para fichar a Lainez.